En el gobierno de Mexicali seguimos trabajando en las labores de restauración de vialidades a través de operativos de bacheo en distintos puntos de la ciudad, señaló el director de obras públicas del municipio Alberto Ibarra Ojeda. Durante la emisión de la mañanera de Mexicali, el funcionario municipal informó que se han trabajado con contratos de bacheo con los cuales se han reparado cruceros principales, por ejemplo el del boulevard Gómez Morín y Lázaro Cárdenas, que se encuentra debajo del denominado Puente Pando, así como las vialidades de Río Nuevo, Santiago Vidaurri López Mateos. Llegaron todas las vialidades al mismo tiempo y lo que estamos haciendo con estos trabajos del bacheo extendido es el reparar los puntos más dañados de estas vialidades. Entonces estos trabajos van a continuar ya lo que resta de este mes, del mes de abril, donde estaremos terminando estos 90 mil metros cuadrados de bacheo. Que si bien es cierto, la meta es mucho mayor, pues vamos a seguir trabajando, Presidenta, pues para batir todo este rezago y todo esto que se sigue dañando el día a día en estas vialidades. Entonces, también es importante mencionar que próximamente también vamos a iniciar con la licitación de la segunda etapa de las obras de pavimentación y rehabilitación de los contratos de los recursos de procedencia de extranjera, ¿no? A la reorganización de estos vehículos. Vamos a seguir trabajando y continuamos, como se puede apreciar en las imágenes, trabajando en la pavimentación de los primeros contratos. Recordó que estas labores son parte de ocho contratos de bacheo que tienen una inversión total de 50 millones de pesos. Iván Rojeda agregó que el día de hoy se inició con la reposición de la loza de concreto en las vías del ferrocarril del Boulevard Lázaro Cárdenas, zona del distribuidor vial, por lo que estos trabajos continuarán el día miércoles 12 de abril a partir de las 8.30 de la mañana. En ese sentido, mencionó que el día de mañana se mantendrá cerrada parcialmente la circulación de Poniente a Oriente como parte de los trabajos de rehabilitación del Boulevard Adolfo López Mateos. Informan desde La Mañanera en la Casa de la Cultura con Norma Bustamante para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés. La Mañanera en la Casa de la Cultura